Estamos en unas tres jornadas a nivel nacional. Todas las universidades están haciendo estas jornadas en estos tres días y a su vez en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo una movilización a la sede del, hoy ya no es más ministerio, de la Secretaría de Educación para presentar un petitorio en el cual, bueno, el petitorio obviamente lo que se está solicitando es la vuelta paritaria porque en realidad nunca tuvimos verdaderas paritarias y que se trate y los reclamos que estamos teniendo. Esto se está haciendo en forma conjunta con el frente sindical, o sea, están yendo no solamente al sector no docente sino al sector docente. Y también estas tareas, perdón, estas jornadas se hacen en forma conjunta porque lo que se trató era no perder esta unidad que hay entre todo el sistema universitario. Entonces, por eso también en cierta forma se reemplazó las medidas de paro por unas medidas de visibilización para que se pueda realizar en todas las universidades del país en forma conjunta y que tenga un efecto que mostremos de vuelta que estamos unidos todos los trabajadores de las universidades. Así que en este momento, bueno, los compañeros no docentes de la Comisión Directiva acaban de empezar a recorrer las distintas áreas en las cuales llevamos unos volantes explicando brevemente, obviamente, cuáles son los motivos que hacemos este recorrido y qué es lo que estamos reclamando y los motivos por qué. Entre hoy y mañana vamos a estar haciendo estas actividades y para el día jueves a las 11 de mañana teníamos previsto hacer una medida en forma conjunta, estuvimos hablando con el gremio docente, así que estuve hablando con Florencia, nos pusimos de acuerdo. Vamos a hacer una medida en forma conjunta a las 11 de mañana, la vamos a terminar de organizar ahora esta mañana, pero va a ser en frente de la biblioteca y ahí vamos a hacer una jornada, vamos a estar haciendo el radio abierto, obviamente que están invitados ustedes para que también nos den la difusión necesaria y vamos a estar pintando unos carteles, estamos terminando esa red, bueno, vamos a hacer las medidas y bueno, vamos a estar invitando a todos los compañeros no docentes y ellos a los compañeros docentes. También quiero aprovechar que todavía no lo hice, pero queremos invitar a los estudiantes de la FUR y a los compañeros de CONICET para que se acerquen también, para que sigamos trabajando en forma conjunta. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto para estos tres días.